Hola, nosotros somos la cervecería artesanal Bielstein, yo soy Oliver y soy el cervecero. Soy Alejandro Díaz Lozano y soy el director de producción. Hola, soy Bernardo Caínez y soy el director general de Bielstein. Bueno, pues la cervecería la fundamos en el 2014 y tuvimos la oportunidad de ir a Alemania para aprender a hacer procesos cerveceros tradicionales de alemán. Lo que nos interesa mucho es rescatar toda esta cultura y toda esta tradición cervecera alemana y combinarla con el espíritu que nos caracteriza como mexicanos, toda esta buena vibra, buena onda. Oliver y Bernardo vienen de familias milco-alemanas, los tres son los exalumnos del colegio alemán. Entonces, a la hora que fundamos la cervecería, decidimos tomar esto que nos hace únicos como personas y implementarlo ahí. Algo que nos interesó mucho cuando fuimos a Alemania a trabajar allá fue la utilización de la ley de pureza alemana de 1916, en la que se estipulaba que nada más podemos usar cuatro ingredientes, núcleo, levadura, agua y malta, malta de cebada. Con esos cuatro ingredientes fabricamos todos nuestros estilos y pues somos bastante estrictos al respecto. Aparte de nuestro estilo Aztlán y Dress, una cream ale y una brown ale que ya tenemos en el mercado, este año salimos con Alexander, que es una Ordinary Vita y también salimos con una jefe bison que es Elena Totem 3. Nosotros hemos obtenido resultados con los cuales estamos muy conformes, muy contentos y creemos que al aplicar esta escuela podemos darle ciertas motas de sabores quizá que no sean tan fáciles de dar de alguna otra forma. Nosotros aprendimos en Alemania que ellos trabajan sus maceraciones con diferentes temperaturas, descansos de temperaturas. Es lo que llaman Rastel y esto significa hacer una temperatura más baja al principio, luego ir aumentando cada vez y esto ayuda a que todos los sabores, todos los azúcares fermentables y no fermentables se puedan extraer de la malta, entonces esto hace cervezas mucho más ricas y con ese sabor característico alemán, entonces lo estamos implementando en esta IPA también. Bueno, la IPA era la primera cerveza que hacíamos de ese estilo, entonces la inspiración vino de hecho de uno de nuestros amigos cerveceros, que tiene una IPA muy buena, entonces él nos guió bastante. Ellos son los de Tiny Bastards, nos llevamos muy bien con ellos, entonces nos guiaron mucho en la elaboración, entonces nos orientamos a hacer esta junto con el culocefalo y está quedando muy interesante el proyecto. No hay que tener miedo a ventas y a probar cosas nuevas, como bien dijo Oliver, este es un estilo que estamos haciendo por primera vez, nunca lo habíamos intentado, entonces somos mucho de esa creencia, es decir, hay que intentar hacer las cosas y ver cómo sale. Que no tengan miedo en experimentar y en hacer las cosas, realmente tropezando se aprende y inventen, atrévanse. Yo lo que le diría a los cerveceros que están empezando y que le quieren entrar a estilos como las IPAs, no se compliquen, ya los cuatro ingredientes de una cerveza tienen tanta variedad y tanto potencial que ofrecer. Nosotros empezamos como hobby también a experimentar, entonces yo lo que le diría a los cerveceros que están empezando es que le entren. Estamos creciendo, estamos ya no solo atacando el mercado mexicano, sino también el mercado internacional, pero pues un buen producto y también un hogar cervecero en el cual está abierto a cualquier tipo de comentario y sobre todo a recibir cerveceros que están apenas incursionando en esta industria. Y pues esperemos que tengan la oportunidad de encontrarnos, buscarnos. Estamos siempre abiertos a preguntas de cerveceros que estén arrancando y gente un poco más experimentada también, entonces nos gusta mucho compartir, nos gusta mucho platicar de nuestra experiencia. Y sobre todo seguir incursionando con un pulo céfalo para animar a más personas a entrarle a la cerveza, creemos que es un, es todo un mundo y es una sociedad que cada vez está creciendo más, solo es cuestión de que la gente se anima a hacerla. Pues queremos agradecer a Luculo Céfalo por la invitación, nos supieran todas las compartidas que hace, todas las recetas, todas las chelas que va a compartir y ya estamos juntos en esto, a que se viene todo principalmente, salud. Prost. Bienvenido.